Este barco se está sacudiendo, el barco pirata se sacude en alta mar, sacude en alta mar, sacude en alta mar, el barco pirata se sacude en alta mar, no sacude, acá y allá. Un momento para el bucayón, volvemos a salvar con nuestro nivel mar, cuando el mar se mueve en alta mar, nos sacude en alta mar, sacude en alta mar, sacude en alta mar, el barco pirata se sacude en alta mar, no sacude en alta mar, ya, ya.